¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de lo que viene siendo la mouse en LOL No, es un chiste. Les traigo otro lelete, sencillo, limpio, divertido, esta vez sin cámara porque la última vez la cámara me reventó con una nueva rotación de campeones y esto que no sé bien quién es, recién me acabo de meter, lo voy a investigar después porque quiero empezar tenemos una campeona extraña que no había visto nunca, me voy a acertar la importación, jugando gratis, vale esperen un minutito que esto cargue, ostras parece una... ¿también es una maga nomada? vale, esto después lo leeré pero quiero un campeón en concreto que es este, este aparece en el trailer, la rotación de campeones es nueva así que no lo he visto nunca voy a ver las habilidades, después leeré cuando esté buscando partida, que es lo que hace, vale, ¿qué hace? un disparo, básicamente un disparo que vuelve al jugador, una pantalla de humo parece ser, si una pantalla de humo que lo que hace es dejar tonto al oponente, un disparo múltiple, bastante bonito, ah y velocidad le da después, este daño colateral, te da, ostras, me encantó, y la pasiva es... la escopeta grave es cada dos cartuchos después de disparar, debe recargar cada ataque y disparar varias balas, es un cono, el enemigo recibe daño adicional si lo impactan muchas balas, estas balas no pueden atravesar unidades, vale, listo, ya está vamos a ir con este personaje, nos vemos dentro de la partida, es la primera vez que sube este personaje así que espero que nos salga muy bien al igual que nos fue con el último personaje que si no lo vieron, fíjense, está en el canal, en la lista de reproducción de LoL no me dio más, dentro de la batalla vale, creo chicos, que ya estamos en partida ah, por cierto, aprendí a usar estas cositas, que son las runas que, bueno, mal a mal, por cierto, el lag es normal al principio de la partida que ven que mi brand está un poquito loco voy a ver el video como va, de poco baja, baja, ahí está, aceptamos para que no, uy, bueno, vuelve, vuelve, listo, vuelve hace una señal para el carnefero para que se retire, bueno no puedo ir a ningún lado más a ver, no tengo otro lugar estratégico lo pongo así, porque el tipo, eh, bueno me voy a ir a otro lugar, porque este tipo no quería hacer equipo así chicos, no así, no, voy a ir con la muchacha de aquí abajo qué mal a mal, me van a reventar, porque si se me mete uno en medio les puedo asegurar yo que esto no va a ser entretenido voy a acercar un poquito la pantalla vale, no es tampoco mejor, ostas, me gusta la habilidad que tiene, ostas, vaya, pos interesante bien, vale, va el zorrito, que por cierto, lo del zorrito está muy bien no sé bien qué es lo que hace, pero está muy bien, vale, no, uff, los ardos de este tipo vale, y vuelven, ah, estamos, la habilidad principal es bastante interesante porque da, hace daño a la ida y daño a la vuelta lo cual está bastante bien bien, voy a lanzar una, un bomba de humo aquí que va a aturdir a los enemigos, me acaba de dar un bombazo vale, así vale creo que, eh, el personaje este me hace acordar mucho a las historias de Billy the Kid de, bueno, historias a esta edad me imagino que ustedes no habrán la mayoría de los, de las personas hablo bajo porque son las 2 de la mañana 2 y medio a esta edad ustedes no habrán visto porque la mayoría de mis suscriptores tienen menos de 16 años o de 16 años es, es la media pero me imagino que no tendrán mucha más edad que eso, ¿saben? uy, vale, esa me la comí porque no me la tenía que comer estoy aprendiendo a jugar bien más o menos porque me doy cuenta que estoy mejorando bastante en, en, con respecto a darme cuenta hasta donde tengo que llegar jugando ¿saben? si mi, si mi compañero acabo de, ah no ahí está bien la tecla vale vale ahí ahora nos sacamos al último minion y listo tengo me olvide pasarme estas habilidades me olvide quitarlas la verdad vale me están dando bastante por saco voy a hacer esto ah, vale no sé bien que hace esa habilidad pero parece una habilidad de movimiento me voy de aquí porque me van a reventar pero voy a hacer una cosita antes bueno se aceptaron los dos que poco hombre, ¿no? si, yo me voy también porque si no me van a partir en dos por cierto la ardillista que tengo en el hombro es una runa se preparan antes de entrar a la partida después si quieren les muestro cómo fue que la hice o cómo fue que la hice porque yo no tengo mucha idea de cómo fue que la hice pero vale alguien murió ¿quién murió? vale el que estaba arriba el que se hizo el que se hizo el gauchito gila en la parte de arriba cosa de de no, no te molestes no, no me molestes ese murió eso murió así que voy a ponerle un shishi y ve va a bailar eh futzi que me imagino que será esta si está pidiendo ayuda le voy a poner voy está siendo una partida bastante bonita les digo yo está bastante bien sincronizado va a ser en todo momento eh vertiginosa porque si ven los oponentes eh vale voy a hacer así fin pum vale hacemos así hacemos así y me mandé como el culete vale algo así la habilidad eh que tiene no la conozco mucho vale o sea que el tipo cuando yo lanzo eso prácticamente no me puede ver hacemos así dos golpes de una tengo que matar niños para que sea bastante mejor las habilidades que tengo la mejor que tengo es la principal por el momento es la principal eh no sé cómo mira con el resto de habilidades no va me queda una que es esta que supuestamente es la mejor del del personaje vale voy a hacer así vale ahí uy me quedé sin la habilidad no me lo puedo creer mira justo cuando tenía para tirarla la tiré y no sé a dónde pero bueno está bien ¿qué es esto? eh tengo el panel de runas vale y esto vale que son las básicamente los puntos finos del personaje que no tengo ni la más pálida de lo que es eso pero vamos a tratar de ayudar a nuestra compañera vamos una nos acaban de matar una vez pero sé que con este personaje a medida que lo vayamos liberando los escopetas este está muy en la ruina el brand está ahí nomás estoy estoy tratando de aprender a hacer esto ¿saben? que la gente los pros crecen mucho y y nada los pros digo tienen más de 5 años jugando esto ¿saben? que hay muchos que entran a torneos sin sin reconocer cosas que yo creo que son básicas del juego pero son pros son le salen las cosas de chiripa a mí vale ya entendí cómo funciona lanzo un escopetazo al individuo más cercano a mí después de hacer un slash un slash le digo yo a moverse rápido ¿vale? vale los minions están bastante lejos voy a tener que retirarme de aquí ¿vale? esperar a los minions los otros dos creo que vaquearon si vaquearon bastante voy a hacer empezar a hacer así ¿vale? porque si ustedes se fijan cada vez que le doy un escopetazo a uno y cuando más más cerca estoy no sé si definir a este personaje como un un lejano ¿saben? como un un guerrero de lejanía ¿por qué? porque si ustedes se fijan cuanto más cerca está del oponente más vida le saca vale el amumu toma toma listo le voy a tirar esto le voy a tirar eso ¿vale? y creo que me lo cargo si mal no reconozco si no no me lo cargo no me lo cargo porque todavía no tengo suficiente nivel para hacer una de esas locas habilidades de cargarse al enemigo podría hacer un slash o probar con la habilidad principal después de levelearla bueno este este lo va a tener que caretear bastante vale voy a tratar de acercarme al amumu vale listo ahí estamos voy a ir detrás de él me van a reventar me reventaron mmm como en dios vale está siendo una partida difícil para mí ¿saben? voy a vender una de estas que vi que compré dos recién las habilidades mágicas que tengo las podría gastar podría empezar a pensarlo sable de escarmuzado vale pasivo única ¿qué dice? ¿puedes lanzar castigos sobre campeones enemigos para marcarlos no es fácil no no quiero vale si ustedes se dan cuenta estoy bastante más lagueado de lo normal me hace cortar este juego mucho al a wow uno vaya top está en camino voy jiji uno vaya top dale sinister sinister no sé quién es pero yo voy a seguir o sea a este lo van a reventar seguro pero yo no voy a ir porque es el tipo que me echó al principio de la partida no por otra cosa voy a hacer así me voy a cargar a unos cuantos de estos vale voy a hacer así listo no quiero ir para arriba porque si voy para arriba es ayudar mira como buen jugador quedaría un buen gesto ¿saben? pero estoy ayudando al fin y al cabo una persona que me echo para atrás en una partida que me hizo recorrerme alto cap bueno si veo que la está pasando mal les prometo que bajo ¿vale? porque si no les prometo que subo tengo la final la ulti esto ya casi ya casi está voy a tirar esto para que no me carguen se carguen muchos minions y para levelear un poco pero no no mucho más ahí estamos me acaban de meter un un coso no sé dónde un golpe ah la torre creo que fue la torre si acabemos con esta torre rápido que creo que cae no me la estarán buscando a mi no no porque hay minions abajo esperen que el último minion y listo ya estamos esperamos hasta la siguiente línea de minions y listo no sé si no los jugadores de enemigos no se retiraron vale el timo se metió por pastelete ostras ostras porque las dos pues toma pues ahí tienes la que te comiste hermano voy a hacerte el duro vale se le emboque al timo vale y vale listo reventado reventado como tiene que ser como tiene que ser papu vale el amumu no sé dónde está pero esta torre va a caer más rápido que qué sé yo vale una torre menos pos shi shi con una muerte que me llevo así de chiripa y vamos a reventar estos minions y vamos a continuar con la siguiente el de arriba está bastante al borde ¿saben? voy a tener que vaquear y me iré para arriba vale vale voy a voy a no hacer gustos y me voy a vaquear ostras el timo no sé dónde está viene desde arriba me cacho en 10 vale voy a vaquear porque sé dónde está está reventando minions desde arriba así que a ver todos los personajes enemigos una está muerta y tengo a dos arriba con el otro así que más o menos los tengo perfilados sé dónde están encantamiento guerrero 40 más de daño de ataque y 10 de reducción de enfriamiento me gusta y este este es el de velocidad velocidad de ataque voy a comprar este vale el otro para la siguiente vale vamos para allá el tipo este va bastante bien voy a ponerle voy top le voy a poner porque es capaz de mandarme para abajo otra vez y estar haciéndome todo este recorrido al dope tiramidere este es magmusic mag mgmasig no sé estoy en camino no sé yo voy a tratar de quedarme donde me mande para atrás otra vez nada vale vamos a dejarlo así vamos a ir junto con este tipo ahora fíjense que la que peor está es la que era mi compañera ¿saben? voy a tener que bajar con ella vale voy a bajar con ella control y voy en camino vale no no era necesario prácticamente a ver voy a yo esperaría la mumu entre medias porque sé o que está vaqueando vale el timo está por aquí el timo me está persiguiendo a mí no se va a dar cuenta y yo me voy a meter aquí no vamos a agarrarlo los dos por atrás vale voy a hacerle toda la jugarreta y ahí toma 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 ven aquí pequeñín ven aquí ven aquí no te me escapes no te me escapes me mata la torre me cago en 10 joder estoy muy al border me voy a me voy a escapar al border kori ¿saben? no en realidad estoy al border me voy a escudar atrás de estos dos porque si vaqueo aquí no creo que me esté persiguiendo el timo ¿saben? sería muy mala suerte que me esté persiguiendo pero el brand mío se acaba de escudar ahí estamos listo compro que no tengo nada para comprar pero me restoro la vida y vuelvo estas dos habilidades no las estoy usando porque básicamente las usó Mauro cuando jugó me las dejó puestas así que por el momento no soy más de usar curación y teletransporte que son las básicas más allá de eso no sé usar ninguna más vale con respecto a las muertes les vamos reventando trece veces a tres de ellos el timo se quedó a poco bueno muy poco es decir se quedó mucho voy a hacer así vale 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 reventamos unos cuantos niños y así y ¡pam! vale el timo se le está jugando así que voy a ver si puedo usar la D no puedo y la no el fuego tampoco vale voy a reventar un poquito a torre porque el timo este se le está jugando demasiado quizás voy a volver un poco para atrás porque tampoco soy tonto voy a reventar un poquito a minions así pin pan listo listo ahora dejo que mis minions se adelanten el timo viene de atrás que le tiro esto toma ya vamos a por él no en realidad no porque viene él a por mí no se le está está haciendo tontería básicamente me está tratando de retar me está me está empezando a tocar un poquito la nariz el labrón este que hace este aquí no lo sé pero yo le voy a tirar un bolazo que flipa que la re me cacho me cacho en 10 me cacho en serio lo hacemos así vale ve tú por allá yo lo agarro me cago en todo vale no sé qué está haciendo pero vamos a ir a los arbustos y vamos a vigilar vale bien para acá lo dejamos pasar a fondo vale una se la pegué al timo otra hacemos así vamos a ver cómo hacemos yo pienso que si los agarro por atrás les hacemos una envolvente bastante bonita pero ah vale 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 ya no me gustaría que mis compañeros vayan para atrás para por lo menos yo poder tener un rango y agarrarlos por atrás eh aquí hay algo de ellos que no sé qué es creo que no me me está viendo el timo porque esa cosa es para ver vale listo ahí estamos no 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 ey 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 me cago en 10 de largo me cacho en 10 vale no está haciendo de mis mejores partidas ya se los estoy diciendo se los estoy diciendo con todo el amor del mundo esta no es mi mejor partida 14 segunditos para reparecer vamos a ver cómo les va a estos bueno me superan bastante el nivel no 9 y yo tengo 8 joder bueno bastante no pero no que tienen claro porque el otro estaba de 1 normalmente que está de 1 si la supera lo supera bastante bien y se levelea bien me está costando me está costando rebondar bastante voy a ver si voy a ver si y el otro donde está ah lo mataron joder bueno eso una torreta enemiga destruida y voy a tratar de ayudar a esta muchachita a reventar la otra torreta vale no sin antes no ser así y llevar un poquito de minions porque la verdad estoy muy al borde vale ¿cómo voy de nivel? no sé cuánto voy de nivel y la torreta la torreta tampoco vale hago así unos cuantos minions fuera hacemos así listo torreta fuera que se la cargó mi compañera no vale bien listo reventados nivel 10 nivel 8 vale a ver vamos a ver que los minions pasen y el timo y el amumu que se presenta vale vamos a hacer así vale vale vamos a hacer así el amumu se está enfrentando voy a ir al costado porque ahí estamos eso es muy bien hacemos así y así y esto también ahí estamos no vale vale tranquilo no pasa nada no pasa nada no pasa nada esta ya la ganamos así que no pasa nada soy medio muerto lo sé lo sé que personajes que me van y otros que no así de sencillo chicos por cierto yo compré esto vale vale no pasa nada no pasa nada llevo que me confundo en las cosas que compré no sé si los personajes los contrincantes van a poder dar vuelta a la situación yo tengo que correr desde aquí detrás así que voy a ver un poquito como se las apaña la Ifusi parece ser KLG Ifusi creo que el personaje es Ifusi este es Brand vale voy a reventar un poquitín a ver ahí 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 ustedes fíjense que se estuvo está hace bastante rato enfrentamiento y la de acá no tiene ni un solo daño así se juega bien bastante si si tienen algún consejo algo para mí por favor dejarlo en los comentarios porque la verdad no es mucho el nivel que tengo yo pienso que juego bien para el nivel que tengo como pueden ver aún no mate vamos por aquí porque el Teemo se le está jugando y yo tengo un balazo que tiene su nombre primero voy a hacer así porque nos han dejado bastante vendidos ahí está ahí está tenemos los dos limitantes destruidos creo que esto va a ser vale to muy largo vale 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 listo mate uno yo impresionantemente mate otro vale reventemos esto porque así se nos va a hacer más fácil los enemigos excepto porque hay uno muerto hay una que está acá que no sé qué está haciendo vamos a dejar que esto tenga el el tinte normal y vamos a reventar las torres y listo y nos vamos tan felices y tan contentos vale esto así esto así y esto así vale vale mate otro tres asesinatos muy bien ahora simplemente es tirar la última torreta e ir a por limitante pero nos mataron a uno que me preocupa bastante pero el Teemo ese se la va a tener que comer toma listo vamos para atrás no pero no me ando no 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 vale para la siguiente habilidad 2600 listo la compramos miren justo estaba todo fríamente calculado ya vamos a reventar la última torreta así que no me preocupa mucho mis compañeros la verdad le hicieron muy bien me preocupa bastante que estén remontando saben porque la Ashe está teniendo que vaquear no hay que dejar que los limitantes se vuelvan a encender tengo una uña en la boca hace bastante que no me pasaba vale tenemos velocidad no sé quién me la dio pero muchas gracias pues GG vamos rápido hasta el fondo no hay tanta diferencia de niveles así que pienso que fue una buena partida creo que el que mejor está rankeado es el nivel 14 y después todos somos un intermedio yo soy el que está más abajo pero recuerden personaje nuevo porque siempre estoy jugando personajes nuevos básicamente normal me hubiese gustado razonar un poquito más las habilidades con ustedes o entender un poquito más las habilidades con las que estoy jugando tal vez si reventamos el último limitante hacemos así y listo ya está partida chicos un besazo un saludo hasta la próxima porque si no se me tila pues